Hola a todos, bueno de una etapa exigente salimos a dejar todo lo que teníamos, gastar la última bala que teníamos y bueno, hemos iniciado muy bien la contrarreloj, bueno ya la subida digamos que perdí un poco el ritmo y bueno ya terminar con lo que tenía. Es un segundo puesto un poco agridulce para mí, para nosotros, todo el equipo, queríamos el título, pero bueno el chiste crédito estuvo más fuerte que nosotros y si no otra vez nuevamente esta etapa 1, 2 y 3, pero bueno seguimos, seguimos, yo creo que esto es una gran experiencia para mí y bueno desde ya enfocado para los próximos objetivos. Venía muy ilusionado con el título y bueno mira enfrentarme con un contendiente como Molina fue algo duro para mí, sabía que iba a estar difícil y bueno ellos han ganado, han sido los más fuertes, felicitalos, ya lo dije, es un orgullo para mí compartir el podio con gente tan amable, tan simpáticos como ellos, como Haider, como Héctor. Y bueno no, agradecido con los patrocinadores porque sin ellos nada esto sería posible, yo creo que al final hicimos una buena carrera, tres etapas, un segundo puesto en la general y fuimos protagonistas en la Vuelta a la Juventud. Bueno ahorita ya bajaron un poco cargas y preparar el Giro Sub-23 para el mes de junio.